México mantiene su postura de no intervención en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Asimismo, se descarta fungir como intermediarios, pues no busca ser protagonista, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Indicó que es la ONU quien tiene que propiciar el diálogo y configurar las estrategias necesarias para que se termine este conflicto entre ambas naciones. De la guerra, nosotros no vamos a participar ni a favor ni en contra. Es una postura de neutralidad nuestra que tiene que ver con la política exterior de México. Desde luego, sí estamos a favor de la paz y de la solución pacífica de las controversias, ojalá y se dialogue y se llegue a un acuerdo. Pero no queremos ser protagonistas, ofrecer nosotros intermediación. No, para eso está Naciones Unidas y, como tú dices, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. y se debe de buscar un diálogo para que no haya guerra, que haya paz y sobre todo pensar en que no haya pérdidas de vidas humanas, que es lo que se tiene que tomar en cuenta. Y los refugiados, la protección, el apoyo a refugiados, la ayuda humanitaria, en eso México va a mantener su política. Lo otro no es recomendable en política exterior. Es mejor la no intervención, nos conviene más, es parte de lo que establece la Constitución y es lo que vamos a seguir adelante. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.